Saludos desde Business Line, su barómetro empresarial mensual desde Dubái. En la Unión Europea, cientos de millones de toneladas de materiales de construcción terminan en vertederos cada año. Una cooperativa belga, Rotor de Construcción, tiene una solución inspirada en la llamada economía circular. El modo de producción que conocemos desde la revolución industrial necesita un cambio radical. La fabricación, uso y eliminación de productos debe dar paso a su recuperación, regeneración y reutilización, si queremos llevar una existencia sostenible. La industria de la construcción genera abundantes residuos. Tan solo en la UE, más de 385 millones de toneladas al año. Rotor de Construcción en Bélgica ofrece soluciones. Bruselas exporta al año cientos de miles de toneladas de desechos. Al tiempo, importan nuevos materiales a igual ritmo. Queremos ser una especie de puente entre la exportación de desechos y la importación de materiales y concluir. ¿Podemos reciclar los materiales más eficazmente? Pasamos mucho tiempo yendo a empresas, especialmente en Bélgica, viendo qué era lo que terminaba en sus contenedores de residuos. Si algunos de esos residuos pueden estar relativamente limpios y tener interés, incluso para que los diseñadores comprueben si pueden utilizarlos como materia prima para otros productos. Se podría decir que el rescate y la reutilización de materiales de construcción está bastante de moda en estos momentos. Vemos gente de grandes empresas que nunca hubieran considerado reciclar materiales y que ahora están bastante interesados y bastante abiertos a la idea. Creo que en el futuro ya no deberíamos dar por sentadas algunas cosas. Tal vez ya no seamos capaces de desperdiciar tanto por limitaciones geopolíticas, por limitaciones de recursos, por limitaciones políticas. Así que Rotor DC es una empresa que tiene una visión más allá de la situación actual, en la que estas cosas son asuntos poco importantes. Pero creo que en el futuro serán las que muestren un nuevo modelo en el que ya no podremos dar por sentado que se pueda hacer lo que se quiera con el medio ambiente. Del consumo excesivo de materias primas con mano de obra barata a la mano de obra cualificada con menor dependencia de los recursos naturales. Un evento reciente aquí en Dubái ha llevado los lanzamientos comerciales a nuevas alturas. Literalmente, un minuto para presentar un plan de negocio. Tenían que hacerlo segundos antes de saltar de un avión y tirarse en paracaídas sobre la ciudad. Tres presentaciones a un panel de inversores de renombre mundial a través de TikTok desde un avión. Dubái acogió un concurso de empresas emergentes con un nuevo impulso. Nuestros tres candidatos van a subir al avión. Uno de ellos será el ganador y después saltará. Somos la primera generación afectada por el cambio climático y la última en poder hacer algo. Alejandro Serrano, con un rastreador de bienestar mental, humor fue el ganador. En humor queremos aprender del pasado y construir un futuro donde podamos democratizar el bienestar y gestionar el estrés. Este evento lanzado desde el aire simboliza el intento de superar el miedo. Ese es realmente el significado más profundo de todo esto. Los empresarios que han llegado como finalistas son de todo Oriente Medio y África. Dubái ha sido el centro de proyectos pujantes, el lugar que realmente quiere forzar los límites. El panel de inversores incluyó al inventor de los mapas de Google, Lars Ramundsen, al cofundador de Netflix, Mitch Lowe, y al primer accionista del Zoom, Bill Tate. Es un gran mercado que atraviesa una disrupción en el momento adecuado. En segundo lugar, es el empresario adecuado, con integridad y prisa. Y en tercer lugar, bien capitalizado. Un modelo de negocio que no requiere toneladas y toneladas y toneladas de capital, porque las mejores empresas de tecnología, las mejores empresas en general para el capital riesgo son las que tienen altos márgenes porque son productos muy útiles. Lo bueno de los Emiratos Árabes Unidos y de Dubái es que tienen un marco legislativo que hace los negocios mucho más fáciles. Es el momento de empezar un negocio, porque muchas empresas quiebran, y hace falta fundar nuevos negocios. La media de edad en Oriente Medio y el Norte de África es inferior a los 30 años. Para estos jóvenes emprendedores y sus financieros, el mercado es amplísimo. Las empresas jugueteras se lanzan de cabeza a la campaña navideña en plena pandemia. La juguetería londinense Hamleys, con 260 años de vida, no es una excepción. Para ellos, el éxito de las compras en Internet ha sido un salvavidas. En la industria juguetera, a los confinamientos generalizados pueden aumentar la demanda de lo que llaman juegos intergeneracionales. Nuestro tema de este año tiene que ver con el juego intergeneracional y los clásicos, lo que une a la familia. Y creo que todo el mundo está mucho en casa y quiere ese ambiente acogedor y familiar. Las ventas en general en la calle han sido muy planas. Creo que sería ingenuo creer que vamos a tener una Navidad como la del año pasado, pero tenemos un éxito fenomenal en línea. Por lo tanto, creo que tendremos un año de verdadero éxito, solo que un contexto ligeramente diferente. Este año, los juegos de ordenador serán clave. Sin olvidar a los clásicos, en los que se puede confiar en cualquier campaña, sin importar lo pre-tecnológicos que puedan ser. Hemos tenido un éxito fenomenal con Lego, con Barbie y con los juegos de mesa. Han existido durante años y años y todavía van a seguir. Cada año habrá una nueva invención. Creo que en este año todos se animarán a sentarse y a jugar juntos. En Londres, para los compradores, la amenaza de un cierre total está presente. Vivimos juntas, ya hemos decidido que no vamos a hacer ningún regalo de Navidad este año. Para mí, los regalos de Navidad se limitarán a mis padres y a mi hermano, nadie más. Nada pasado de precio. Los confinamientos podrían aumentar la melancolía navideña de algunos, pero la oportunidad de poner el árbol y dejar paso al espíritu navideño en familia o soledad será casi una receta contra los fantasmas del pesimismo. Esto es todo en esta edición de Business Line. Volvemos el mes que viene con un resumen sobre los negocios más importantes del mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!